Música 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 El primer lugar, el primer lugar Con tu noche a su corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Frío y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuánto amor y cuánto amor nos quedó Ah, corazón es bien Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso Me lleno, un mundo pequeño Unimais para los dos En tu edad, a ti Solo a vosotros Solo a vosotros Solo a vosotros Estoy maravilloso Estoy con la guitarra en mano Lasciatemi cantare Solo un italiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a vosotros ¡Vamos a vosotros Con la guitarra en mano La llave de mi cantaré Una canción en mi ángel La llave de mi cantaré De que me solo quiero Solo mi italiano Mi italiano veo